Hoy estamos lanzando una obra más aquí en la Comunidad Nueva Esperanza del Distrito 6 y vamos a poner en marcha la construcción del muro guardanivel. ¿Cuál es la descripción del proyecto? La construcción de muro de bloques de concreto, construcción de contrafuertes, construcción de canaletas de concreto e instalación de parrilla metálica en canaleta. De verdad que como comunidad nos sentimos contentos porque siempre decíamos que era obra por día. Hoy ya sabemos que es real, y bueno, nos alegra por nuestro proyecto. Agradecidos con Dios primero y con la Alcaldía Municipal, señor Alcalde Mario Durán, por escuchar nuestra petición. Sí, gracias señor Alcalde Mario Durán. Le agradecemos en nombre de la Comunidad Nueva Esperanza y las demás comunidades que conformamos el Bloque 6 para el desarrollo de este proyecto y esperamos que esto va a beneficiar mucho más a las nuevas generaciones. Nos sentimos muy agradecidos de parte de la comunidad, pues les agradecemos mucho que el Alcalde Mario Durán, pues él se ha acordado de nosotros y ahora pues sabemos que es una realidad los proyectos que vienen a nuestra comunidad. Me gusta poder transformar con obras y proyectos la vida de las personas.